¡Suscríbete! 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 Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Eso es. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar. En la suerte está el poder, en los sabios dará el saber, con el tiempo solo llegará. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar. No hay nadie que te guíe, ni una mano que te dé. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estará. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estará. Aprende a enseñar, enseñar lo aprenderás. No hay nadie que te guíe, ni una mano que te guíe, ni una mano que te guíe, ni una mano que te guíe. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estará. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estará. Muchísimas gracias.